En nuestro estado nos hemos mantenido en la quinta ola ya bastante controlado. Al día de ayer solamente teníamos ya tres hospitalizados de los nueve que se llegaron a tener en esta quinta ola. Ninguno falleció afortunadamente. Comentarle que en coordinación con la Secretaría de Gobernación llevaremos a cabo la transmisión por radio y televisión del cuarto informe de gobierno del Presidente de la República el próximo primero de septiembre a las 17 horas. En este mes de septiembre históricamente, estadísticamente es el mes más lluvioso y ahora estamos redoblando los esfuerzos. El objetivo es tener un saldo blanco al final de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. En asuntos de salud vamos bien y me da muchísima alegría ver que en el mundo esta pandemia ya ha bajado muchísimo y Chiapas no ha sido la excepción. Vamos bien porque tenemos en Chiapas un pueblo resiliente que se cuida. Y ahora en esta otra enfermedad que es la viruela símica, Chiapas está bien. Hemos tenido pocos contagios de esta enfermedad, pero también están muy estables. En radio y televisión, pues muchas felicidades porque están en el marco de la celebración de sus 28 años de servicio en materia de radio y también en materia de televisión que van a cumplir 42 años en el mes de septiembre también. Y en materia de protección civil, pues hay que seguirnos cuidando. Hemos tenido tormentas muy fuertes, sin embargo no hay nada que lamentar en cuanto a lesiones y mucho menos pérdidas de vidas humanas. ¿Qué es lo que recomendamos? Pues que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando en todos los sentidos.